pero claro, hay algo ya de todo que nos impulsa a todos a modarnos la dramaturgia de Buenos Aires, no sé, estoy pensando en el mes con unas tres comunidades, compañías que han ido a Argentina a ensayar, a hacer nuevas producciones no siempre funciona, no es un método matemático que no funcione pero bueno, al menos un poco por las reacciones del público pero es interesante, mira, ahora hay una compañía de Crevalcore que está llevando una obra co-dirigida con el director del Banfield Ensemble, Viescai es una cosa para mí absolutamente nueva porque el reato justamente lo que tiene es que no está mediado por audiovisual entonces hay un trabajo de estas características, de co-dirección nosotros nos estamos llevando, si todo anda bien, para el segundo semestre una obra de Marc Artigado, que también es uno de estos ejércitos de la dramaturgia de la nueva dramaturgia está pasando esto de José María Miró que hace 15 días atrás presentó un libro editado por Lozada en Argentina y él decía algo muy interesante están tan cerca nuestras miradas que un editor argentino se interesa por un autor catalán y de repente esa obra escrita, esa dramaturgia se distribuye en la península y hay otros espectadores españoles que vuelven a conocer o que conocen a José María Miró mediados por una mirada de una gente cultural extranjera para mí, ahí, en ese vínculo, en este desafío que tienen los chicos haciendo que voy a matar mamá con una mirada catalana que ojalá me la pueda llevar para Buenos Aires para que Eduardo también pueda ver en Buenos Aires como un director catalán de su obra y esas cosas que están pasando para mí está ahí el desafío también tenemos la intención de poder incorporar a Uruguay porque muchas veces, y esto es algo también muy injusto el teatro catalán termina siendo un conglomerado de discurso barcelonés y hay teatro de Lleida, hay teatro de Tarragona y pasa lo mismo del otro lado que vos decís teatro argentino y pensás en teatro de Buenos Aires y Montevideo tiene una movida teatral increíble entonces, lo que estamos, ayer de hecho tuvimos una reunión con mis compañeros de rol cultural y dijimos acá lo que hay que hacer es hermano mayor, hermano menor obra que viene a Buenos Aires tiene que ir a Montevideo porque hay un teatro del Río de la Plata y un poco románticamente nosotros creemos en eso en que la cultura es la identidad de la sociedad lo que el agua a la costa el agua va erosionando la costa constantemente Chile se mueve 10 centímetros cada dos años a la izquierda porque hay un movimiento de agua que lo está empujando lo mismo pasa con la cultura ¿qué diferencia puede haber entre una poética de Mallorca frente a una de Valencia, frente a una de Cataluña? claramente, cada una tendrá una identidad pero hay algo ahí que nos pasa con Uruguay ¿no les ha pasado alguna vez de decir ah, sos argentino, no, uruguayo? y hay una cosa ahí que está muy... sí, hablamos más de cordones culturales más que de territorios a veces, ¿no? porque también parece que este concepto es muy interesante a nivel cultural es verdad que tenemos más que hablar también que es lo que vamos a hacer es con este video que con Puy, ¿no? que es la norte de Argentina que es la diversidad, que es la historia de la vida la diversidad cultural es muy grande y no en cuanto a todos bueno, para buscarlo para tocar si, 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 si si voy a gafar mamá es una comedia ¿está prevista como comedia? o... o... o la habéis vestido vosotros de comedia? no, no, es una comedia es una comedia es una comedia lo que pasa es que hay un final a mí me recordó que ya se lo comenté cuando se está hablando en Robner hablando de la grafos de la per teléfono me recordó a Eduardo de Filippo es a dir, Eduardo de Filippo yo lo porto al mi terreno que es el miro de comedia aleshores Eduardo de Filippo es como es un... bueno, si el conoceu es un autor como muy costumista que presenta situaciones como muy cotidianas pero sí siempre dentro de un ámbito de comedia no? es a dir pero al final después siempre pasa algo que hace que de cop y vuelta esta realidad cambió entonces me recuerda eso es como una comedia pero después hay un final que hace que la situación que el espectador llege así completamente diferente todo lo que ha visto y eso es lo que me ha interesado y eso me recuerda a eso que el Filippo hace este tipo de obras es a dir muy cotidianas muy costumistas de relaciones familias y después de cop y vuelta hace un gir pero es comedia dentro de las comedia pero bueno interesante porque no tiene nada que ver yo vi la versión en Buenos Aires y esta versión no me acuerdo de lo que eso se trata que contaba Eduardo que va a venir en mayo por ser lo que viene ¿cuál es lo que comentaba francés que quisimos dar una mirada más más de aquí de hecho la música es de aquí tiene una estética muy diferente de la estética argentina no es realista y además no es realista claro una mica es eso que sí que hay momentos grandes es que hay momentos que no entonces claro entonces es que no siguen tan que no es realista que no es realista y es realista y es realista sí la revista que vi sí las que he visto en la televisión son como empujadas como muy realistas no? como muy hemos intentado fugir de eso o sea sacamos todos los paréntesis del autor no nos dejo el texto pero el texto paréntesis y lo saltamos todos y para la Natalavara ¿qué es el conflicto con la Natalavara? ¿o para qué necesita que ella superarla? es el final ya voy a un millón explicando ¿qué es el conflicto con la Natalavara? vale vale